tendremos que seguir sin eso ¿no vienes preparado carnal? inventando cartas en media podcast ¿Charlie está gritando? sí es una huerta es una huerta de más allá seguro le hicieron resting peace por eso está llorando es importante, torneos puedes hacer lo que quieras porque algo es para ganar eh blooper 1 producción ahorita ya se lo cortan después corte bienvenidos a otro capítulo de Mana Vortex en esta ocasión me encuentro aquí con Moni nunca sé dónde están con Danis hola y vamos a presentar en esta ocasión un capítulo que se llama Amigos o Comida antes de empezar les voy a pedir que si pueden suscribirse nos ayudaré mucho al final comenten y vamos a empezar bueno ¿por qué Amigos o Comida? en esta ocasión queremos hablar de estrategias que son muchas veces poco deseadas en Commander son estrategias que a la gente no le bueno en general los grupos no les gusta que usen y son estrategias válidas está bien que las usen que las jueguen siempre y cuando estén en un grupo conocido que ya sepan que las usan y pues que estén como al nivel ¿no? porque también aprovecharse los nuevos no está padre sí básicamente que todos estén en la misma línea o sea que precisamente este contrato social todos estén de acuerdo en que esas estrategias pues les resulte entretenido jugar contra ellas o con ellas claro y bueno aquí también recordar que este pues se ha dicho en capítulos anteriores donde se ha mencionado sobre sobre el comité de reglas que no se trata de prohibir todas las estrategias que vayan en contra del constructo que es Commander ¿no? que es un juego de diversión multijugador de interacción sino únicamente han sido baneados ciertos ejemplos y pues basarnos también en en medida de nuestro grupo sobre qué se debe admitir cuáles son los comportamientos esperados y bueno estas estrategias entrando un poco en lo molesto en lo desagradable sí la generalidad la generalidad que tienen estas estrategias es que hacen el juego o el juego las partidas muy lentas hacen que se alarguen necesariamente o que irrumpan con la fluidez del juego o sea que los demás jugadores van a jugar y es algo que a nadie le gusta como estar viendo a los otros jugar y tú no puedes hacer nada muchas veces bueno no creo que a nadie le parezca divertido como como a veces decimos que te saquen el alma y que estás es como ver todos los demás jugar todos se divierten y todo sí precisamente pues cuál será nuestra primera categoría de acuerdo la primera de todas ellas y bueno creo que hay aquí un claro odio de la comunidad hacia las estrategias de combo son los instant win con combo y aquí quisiera ser claro que hay una diferencia entre un deck que lleva un combo que hemos mencionado algunas veces es necesario por salud del mazo para terminar situaciones que son ridículas donde ya nadie se está pudiendo pegar ya nadie se está pudiendo atacar todas las cosas están exiliadas y bueno tienes un combo y es tu salvación aquí estaremos hablando concretamente de mazos que se ensamblen para buscar y ejecutar un combo sin ninguna otra estrategia esto quiere decir mazos que lleven únicamente tutores que se enfoquen con todos sus recursos en obtener las piezas de ese combo mandarlas a cementerio llevarlas a la mano introducirlas al campo y ejecutar el combo que además suelen ser combos que se ejecutan en el stack no pueden ser detenidos e incluso si se les responde pueden responder a esa respuesta continuando con el combo y pues terminan las partidas alrededor de turno 5 o 6 un mazo muy consistente lo terminaría en turno 4 da una sensación de efímero al juntarnos todos revolver nuestros mazos cambiar los turnos y de repente turno 4 me combaste muchas veces también no es divertido porque una partida que ya lleva así varios turnos donde se está poniendo padre ya todos tienen sus criaturas va a haber una pelea así masiva y alguien gana con un combo instantáneo de este tipo es muchas veces anticlimático y te deja con un mal sabor de boca de ah allí va a ser algo padre y ya no pude claro recordemos que commander pues se trata de jugar nuestras cartitas favoritas que muchas veces no se pueden pagar en un juego normal y ver como interactúan porque además como hay muchos jugadores pues los objetivos son múltiples y un combo así puedo entender que en un mazo que lo lleves como elemento secundario te salió el combo y lo pudiste ejecutar pero que consistentemente estés buscándolo pues sí como dice Marcelo que aquí es importante hacer la distinción entre o sea que no estamos hablando de decks competitivos ¿no? o sea sí son combos compactos generalmente de solo dos cartas pero no no estamos hablando de listas competitivas ¿no? este sino que en decks casuales pero aún así los enfoques es solamente ejecutar un combo de dos piezas ¿no? este que pues hay ejemplos clásicos ¿no? este podemos pasar a hablar de esos ejemplos clásicos claro pues el ejemplo más claro que tenemos es el combo de Micaeus Triskelion donde el objetivo es llevar a Micaeus al cementerio junto con Triskelion reanimar me parece era Triskelion para hacer los tres daños reanimar los dos y tener algo para sacrificar de acuerdo lo sacrificas y entonces haces un bucle llevar dos piezas al cementerio es súper sencillo ¿no? lo puedes hacer con un entomb para una de las piezas o con Buridala para las dos y ya nada más es reanimarlos con cualquier carta genérica en un deck de colores Golgari y listo acabo no tiene ningún chiste ahí también pues como decía Daniel estamos hablando de las comunidades donde juguemos es decir fuera de los torneos entonces es importante marcar que en competitivo bueno en torneos puedes hacer lo que quieras porque vas para ganar pero cuando estás en meses casuales pues es para divertirse es otra filosofía en lo que se vas a comandar pues la siguiente categoría que consideramos pertinente hablar es la llamada Hard Lock básicamente el mazo está enfocado en restringir los recursos de los otros oponentes para hacer un candado en el cual ya no puedan interactuar o ya sea que ya no puedan tener acceso a recursos como cartas o este ya no puedan castear ninguna de las cartas que tengan ¿no? incluso yo aquí creo que podríamos mencionar que no necesariamente te vencieron sino que te pusieron en una posición en la que ya no puedes jugar de ninguna manera te subí todo a tu mano en el turno 15 y pues yo tengo todo abajo sí claro la cuestión de que precisamente un Hard Lock es que ya no hay forma de salir de él o sea aunque el jugador que estableció el candado no ha ganado tú ya no tienes oportunidad de vencerlo ¿no? ni de romper ese candado ¿no? ni las ganas de vivir y las ganas de vivir y también hay que entender que estas estrategias no o sea rara vez se establecen como el candado solo sino como que también van acompañados de una estrategia de control que poco a poco va avanzando hasta que pueden resolver precisamente el candado y protegerlo ¿no? de interacción precisamente por eso también la partida se alenta y una vez que el candado está establecido pues podrías continuar jugando hasta que gane ya sea por un combo o que los mate en combate o lo que sea pero pues del momento en que está establecido el candado a que llegue ese punto de victoria del jugador pueden pasar varios turnos ¿no? entonces nadie se quiere quedar sentado a esperar ese momento usualmente terminan cediendo sí generalmente ya está el candado y se cede porque no te vas a esperar a que obtenga la victoria tal cual y como ejemplos de esto pues pensamos primero en una carta que está baneada que es Erayo y su interacción con Arcane Laboratory Arcane Laboratory es un encantamiento que no te permite castear más de un spell por turno y Erayo contrarresta el primer spell de todos los oponentes entonces pues con esto ya no pueden los oponentes resolver ningún spell ¿no? porque solo pueden jugar uno por turno y se va a gastar entonces ya ya no hay nada que hacer un siguiente ejemplo es por ejemplo la Plinswalker Narset Partier of Bails solamente te permite robar una carta por turno y interacciones como sobre todo Teferis Puzzle Box que en todos los subkips de los oponentes pues va a robar una carta en su throw y luego resuelve el Teferis Puzzle Box y ya no roba nada entonces a menos de que pueda interactuar con esa una carta que robó a velocidad de Instant pues ya no va a tener cartas para jugar por último el Plainswalker Teferi que igual tiene la estática que no te permite jugar a velocidad de Sorcery y por ejemplo el artefacto Knowledge Pool que siempre que fueras a castear algo se exilia y en lugar de castear lo que está impreso pero por cómo funciona el stack o sea no lo estás casteando a velocidad de Sorcery entonces no puedes siquiera castearlo entonces pues ya tampoco puedes jugar ninguna aspecto como decíamos al inicio Narset es un excelente ejemplo de una carta que se ha baneado en Commander que en este caso sería Leopold Emissary Best donde el efecto es el mismo nada más que ahora lo tenemos en Plainswalker Monoblue estático y funcionaba exactamente igual y el comité ya lo baneó no va a banear todas las cartas que sigan que tengan ese mismo efecto pero ahí está la regla este tipo de cosas no se buscan en un Commander social mientras todos estén de acuerdo y estén al nivel está bien claro y de hecho entre nosotros ha pasado muchas veces que nos quitamos los guantes y decimos bueno vamos a jugar nuestro deck psicópata entonces nadie traiga sus decks pingoncines aquí vamos a jugar la mesa de los niños grandes nada de que te odio porque me dejaste en la calle tirado y pateado bueno entonces pasamos a la siguiente categoría esta es la de Land Destruction que también se le conoce como PONSA que bueno el nombre como lo hice es muy evidente se trata de destruir tierras muchas veces usando efectos que destruyen todas las tierras y regresan el juego a punto cero básicamente entonces como dijimos alarga el juego y te dejan puntos en los que ya no puedes recuperarte o simplemente te va a flojer y dices ya mejor cero y vamos a otro claro aquí yo creo que cabría decir que es una estrategia a veces peligrosa sobre todo en colores simétricos como el blanco donde se destruyen todas las tierras incluidas las tierras así que a veces que tengas unas bajo la manga como un face reward o en tu caso de psicópata Marcelo un boros charm que te proteja tus permanentes entonces a veces que tengas esos efectos luego si es contraproducente y también hablaría un poco de que si hay un recurso universal ese es el maná y meterte con las tierras es meterte con el recurso de todo el mundo no importa que color seas necesitas maná entonces no importa que color tengas te voy a odiar porque pues destruiste mis tierras es que aparte el problema de las tierras es que solo te dejan bajar una por turno en condiciones normales entonces ya es un recurso limitado que aparte te lo limita más rompiéndolo es una cantada de tiro porque si no es un efecto global suelen ser efectos objetivo entonces es tú así tú 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 el de la tierra bonita tú desgraciado se la revientas y eso ya no te lo quitaste de encima porque si está jugando un decagro se te va a aventar a la yugular maldito desgraciado me reventaste mi bounce dance cabalcoffers pongan aquí el tutorial de por qué no se juegan bounce dance pero ponza es la estrategia es por qué no se juegan bounce dance en commander salvo que seas muy macho cambiando con otra estrategia que es odiada estamos hablando de efectos de prisión y en este caso las dos que más destacan son winter or y smokestack los efectos de prisión por lo general buscan si no reventarte tus recursos pues y limitártelos y evitar que tengas acceso a ellos entonces cartas como winter or no te permiten enderezar tus tierras ahí las tienes están muy bonitas en el campo pero pues no las puedes utilizar para extraer maná smokestack te obliga a estar pagando maná constantemente para evitar perder tus recursos esto comienza a drenar al resto de la mesa incluso formando lo que llaman prisión o la caja y pues bueno lo que va a generar es también mucho en tu contra y aquí hay un costo político que no habíamos mencionado en estas estrategias pero generalmente vas a tener una diana en la cabeza y como el commander nunca termina la gente va entendiendo qué estrategias juegas cómo funcionan tus mazos cómo funcionas tú como jugador y no vas a poder jugar libremente porque la gente te va a hacer 3 a 1 y esto casi que lo vemos en todos los escenarios donde la gente juega estas estrategias y no se avisa de antemano que pues vas a vas a quitarte los guantes esto aplica con todas las estrategias y te vas a conocer como ah él es el que rompe tierras vamos a caerle además yo no sé si es una condición de la gente que juega estas cosas pero como que te rompen tus cosas y se reen ajaja es que me encanta es muy divertido y yo digo ¿qué te pasa? ¿qué te faltó tanto amor en tu vida? ¿por qué? van a suceder dos si se sienta contigo te van a rajar como ya dijimos o te van a evitar eventualmente no vas a tener con quien jugar entonces uy ya somos 4 entonces una última estrategia que pensamos en esto son aquellos decks cuyo objetivo es encadenar turnos extras podríamos argumentar que es otra forma de hard luck porque entran en un buckle de turnos extras en el cual pues los otros jugadores ya no van a poder jugar aquí pueden ser decks por ejemplo como Narset la criatura que una de las estrategias es precisamente castear los turnos extras gratis del tope y encadenarlos ¿no? también alguno otro puede ser con Riptide Laboratory y el Archieomancer para regresarte un turno extra del cementerio otro puede ser Walk the Aeons jugando Islas del Cementerio con Azusa y con el Crucible of Worlds y pues igual puedes lopearlo ¿no? o sea también Kevnet el de War of the Spark ¿no? entonces puede haber varios decks que se dedican a eso o simplemente spells como son Time Stretch le da dos turnos extras al jugador objetivo o también hay spells perdón que están diseñados para eso ¿no? como Beacon of Tomorrow o este nuevo que es instantáneo el Nexus of Fate Nexus of Fate gracias pues al final de cuentas si consigues hacer alguno de estos loops de turnos extras infinitos lo que estás consiguiendo es que los oponentes ya no vuelven a jugar ¿no? y entonces de nuevo tal vez te tardes como 30 de esos turnos infinitos en matarlos pero pues rara vez se van a esperar a que eso suceda sino que te van a ceder ¿no? y va a ser como ah pues chido gracias por dejarme jugar ¿no? claro turnos infinitos y ahora voy a matarlos con mi comandante uno a uno uno para ti uno para ti pero pues tutorial sorceries o instants pues es bastante abusable y si son de turnos extra es que se sientan a verte como como giras y interesas tus cosas si solo ven a alguien cuando solitario ahí al otro lado de la mesa pues sí así girando sus tierras así como un loco y tú así ¿ya acabaste? la sacan así ahí me avisas tu libro sí o sea un turno extra como herramienta de value ya sea en un deck agro en un mid-range en uno de control pues o sea adelante ¿no? pero pues cuando el objetivo es lopearlos para que no jueguen los demás pues ahí es donde la gente eventualmente va a decir no te vamos a ver jugar solitario exactamente además son peligrosos los turnos extra porque los turnos extra más viejitos señalan un jugador objetivo toma X turnos y si te lo redirigen se te acabó tu estrategia compa entonces a la gente le encanta hacerte eso pues odian tu estrategia no quería decírtelo así pero sí te odian gracias por darme un turno extra si o si lo dan a alguien más mátalo y suele pasar bueno y esas fueron nuestras principales estrategias odiadas también tenemos otras estas serían más convenciones honoríficas este bueno este capítulo todas estas estrategias las basamos en una encuesta que se hizo hace años en la página de MTG Salvation y pues las que mencionamos ahorita fueron las que más votos tuvieron ahorita pues son como menciones que también se presentaron pero no son no estuvieron en el top entonces vamos a empezar con descarte pues como siempre todos sabemos el descarte porque no tienes con qué jugar sí y el descarte luego no es global otra vez es medio focalizado y si te avientan un himno himno forage creo que se llama tú tira dos cartas al inicio del turno y es como por qué me cantas por qué me cantas esto tan rápido sí también creo que esta no estuvo más alto porque no hay tantas cartas que den así un descarte opresivo bueno ahorita ya hay un poco más sí ahorita tal vez de hecho si vieron el deck deck que hicimos de Tiny Bones entre Marcelo y yo una de las cosas que les advertimos es que no es un deck que probablemente les haga muchos amigos porque el deck se dedica a descartarle la mano a los oponentes y como generar value de eso entonces perfectamente viable válido no muy popular con los otros jugadores como todos los demás de esta lista creo que el siguiente de los elementos que también vale la pena mencionar serían los decks de caos donde se busca o se tiene como objetivo romper con la secuencia o o la la inteligibilidad del juego ¿no? y entre estos efectos podemos tener Hive Mind si no me equivoco Storm of Possibilities donde no se pueden seleccionar objetivos se hacen aleatorios donde por cada hechizo se copia por cada jugador y los y si los dos están cada uno selecciona objetivos at random las que más dan flojera son los de Warp Walls los Camberbers que mezclan todos los permanentes de todos y los reparten Dios solo resolver esa carta ya dices que flojera como como no hay objetivos no hay secuencialidad otra vez 15 turnos ¿no? y a nadie le gusta estar sentado viendo como las cosas suceden ¿no? es como ver secarse la pintura o crecer el pastel bueno la siguiente categoría la otra misión analítica eran los barremesas estos decks de Ira de Dios que lo único que hacen es romper todas las criaturas pues son odiadas pero no a todo el mundo la afecta porque muchas veces puede recuperarte aparte ya hay muchas estrategias que ni siquiera se basan en criaturas entonces tampoco por eso no son tan odiadas por eso o sea como que todo el mundo entiende que las criaturas son mucho más vulnerables y susceptibles a morir ¿no? y hay decks que abusan que se mueren o sea te quito tu bicho también la siguiente categoría la otra misión analítica serían efectos efectos prohibitivos con esto nos referimos a cartas como bueno efectos como con cartas como Iona o Limbala que bloquean un cierto tipo de cosas o incluso los que tiran cementerios como la línea negra son cartas que dicen una parte de Magic no se puede jugar ¿no? ya sea no puedes sacrificar no puedes jugar este color no puedes jugar con tu cementerio no puedes hacer algo ¿no? tampoco son las cartas más populares yo más que cementerios pensaría en estrategias como ¿cómo se llama esta que aprisiona que tiene protección contra rojo? que baja al campo y te quita todos tus permanentes de costo 4 o menos la viña la gracias es como si existe Marcelo es que no aprisiona ¿qué hace? arresta pues la última sería taxes cuando el SAT viene a cobrarte pues dices pero yo trabajé por esto ¿por qué me lo quitas? ya que te lo quita te cobre el IVA exacto ¿no? entonces precisamente cartas pues Ristic Study creo que es como uno como el máximo ofensor pero una nueva edición otra carta blanca es Modern Tide justo en nuestro top dijimos que era una de las mejores cartas blancas y pues justo se está viendo ¿no? prácticamente se juega en cualquier mazo blanco porque además justo muchas de las mejores cartas de taxes no es únicamente que pues le cobren a los oponentes sino que si no lo pagan te dan una ventaja ¿no? entonces por eso se sienten tan mal ¿no? además de la deuda generas interés exacto sí también otra carta ejemplo clásico es el Agustín General Albert Agustín que te reduce a ti costos y a los otros se los aumenta pero bueno de esta categoría es mención honorífica porque aunque es odiada y es molesta y no te permite jugar como tan fluido como uno quisiera sí se puede jugar alrededor de ella no te bloquea totalmente como todas las demás que presentamos claro y en cierta medida el tema de taxes todos hemos jugado una carta de taxes ¿no? puedes jugar una pequeña prisión como propaganda donde no me pegues a mí porque te cuesta pagar maná pégale a alguien más y es manejable ¿no? ciertamente no es una carta que no no te hace pinda o no te afecta tanto y todos podemos jugar un poquito mientras nuestra estrategia no sea cobrarle a todos por todo hasta por el aire que respiran creo que es muy manejable y no tiene costo político ¿no? hay grados de taxes que puedes jugar sí claro o sea si todo el deck de taxes y además va combinado de stacks que es restringir los recursos pues ahí sí ya ya no va a ser agradable para los demás ¿no? si son solamente una o dos cartas de tax en el deck para generarte value pues tampoco van a ser fan los otros jugadores pero pues no no va a ser un odio irracional el que les vas a provocar y pues ah bueno una que me gustó que quiero agregar que sería la estrategia de monocounters que es odiada pero es manejable a menos en comando el multijugador porque es imposible que alguien counter a los otros tres jugadores entonces por eso no llega al top de estrategias odiadas bueno pues eso creo que es todo en esta ocasión no sé si tiene algo más a que agregar no no creo que sería todo nada más pedirle al público su opinión al respecto de estas estrategias y ¿cuál es su opinión? o sea si ellos lo juegan ¿cómo han respondido cuando se han enfrentado contra alguna de estas estrategias? platíquenos que nos cuenten sus experiencias sus anécdotas en los comentarios y bueno si quieren platicar más con nosotros pues los invitamos al canal de Discord ahí nos sumamos si tenemos este tipo de conversaciones ¿no? sobre cómo no odiar al resto del mundo con sus estrategias y cómo combatirlas porque todas tienen su debilidad pues ya saben ahorita cuídense con esto de la pandemia sigan las normas de seguridad suscríbanse denle like coméntenos todo lo que quieran suscríbanse denle a la campanita para que les lleguen notificaciones de cuando nos equivocamos en subir videos tenemos Twitch tenemos Instagram tenemos Twitter Facebook Discord Facebook creo que por ahí tenemos YouTube y pues sigan viéndonos y recuerden recuerden que el Commander nunca termina nunca termina en The Man of Vortex no ¡Gracias!